Incluso yo ya me atreví a escribirle a ciertos fotógrafos de que oye me encanta tu trabajo, me gustaría aprender y así Entonces yo tenía miedo como que se me empezara a dar una fama de ah es que este se cree fotógrafo Total que por ese miedo lo que quieras yo siempre decía no yo no soy fotógrafo yo tomo fotos O sea es muy diferente, no me dedico a eso Total que esa vez que me buscaron este Yo la rechacé y después me voy y me busca la mamá a mi casa Me dice es que vengo porque mi hija quiere que tú le tome las fotos nada más, no quiere que nadie Y la mamá trabajaba en la secundaria donde yo estudié Entonces la conocía y yo era de que no es que pues no me dedico a eso Me dice cóbrame lo que quieras pero tómame las fotos Pero tú ya hacías fotos estilo, o sea de moda Ah bueno si yo lo que hacía es que agarraba a mis amigas y me las llevaba a tal ocasión que quería yo tomar una foto Y les podía dar cierto tipo de ropa Pero yo todo lo que yo hacía lo hacía para mí pues yo nunca había hecho algo para alguien Pero como defines el tipo de fotografía en un inicio, o sea simplemente era retrato Pues yo creo que eran más retratos, no me puedo decir que era moda porque yo para O sea ahora que trabajo en fotografía de moda Para hacer una foto de moda hay un equipo detrás O sea hay un equipo de profesionales detrás Y creo que jugar a hacer fotos de moda era lo que yo hacía Pero pues no era el mismo resultado ni era lo mismo que estoy haciendo ahora Entonces este por ese tipo de perfil de enfoque que yo empecé a desarrollar Fue que me empezaron a buscar, hice esas fotos porque me sentí ya más comprometido O sea una, me recuerdo perfectamente una vez que yo estaba estudiando diseño gráfico Y me dice una compañera que estudiaba comunicación Me dice es que se me hace increíble que tú no quieras cobrar por tu trabajo Cuando yo estoy en comunicación en el último año ya llevamos la materia de fotografía Y hay gente a la que no se le dio, pero tiene la cámara porque la compró para la materia Y entonces para seguir sacando dinero están cobrando Están cobrando por tomar fotos y toman unas fotos asquerosas No puedo creer que tú que haces un muy buen trabajo No quieras dedicarte a eso, no quieras cobrar por lo que haces Entonces X, me recuerdo por ese comentario me animé, hice esas fotos Estaba súper nervioso ese día de la sesión porque yo tenía a mi cargo Pues las fotos de los 15 años de una persona que no va a volver a cumplir 15 años Sí, y eras tú solo Era yo solo, o sea era yo solo con la mamá y la hija Fue la cosa más estresante de mi vida Llegué a la casa y de lo estresado que estaba yo lo que quería era ya llegar Y ya retocarlas y entregarlas para ver si les iba a gustar o no Porque te recuerdo que les dije, si no les gusta no me las paguen Este, las entregué como a los 3-4 días así que las fotos más rápidas que he entregado yo creo en mi vida Y todavía me dice la señora, puedes venir a la casa a traernos Porque yo las entregué en un disco, en un CD Y dice, puedes venir a la casa a traerlas Fui a su casa Y me dice, es que queremos que las veamos a verlas todas aquí en la... Junto contigo En la pantalla de la sala Es la revelación de las fotos Yo me quería morir Cuando ya pues están en la computadora, en la televisión Sientan al papá, a la hermana Era una familia de esas que son muy unidas ¡Qué placa! ¿Por qué aceptaste eso? Yo estaba, o sea, tenía 17 años Sí, ahorita todavía me cuesta trabajo Ni conocías, ah, pero sí conocías a la mamá, ¿no? De la escuela Sí, a la señora la conocía porque ya trabajaba Era la bibliotecaria de la secundaria Pero no tenían un vínculo efectivo ustedes como persona-familia No, o sea, no había ningún vínculo Pero me sentaron ahí junto con toda la familia Empezamos a ver las fotos y la mamá empieza a llorar De que están hermosas, no sé qué Y cuando yo volteo La quinceañera estaba así Y me dijo ¡Qué bueno que siempre quise que tú me tomaras las fotos! Entonces cuando yo vi sus caras Ahí sí fue cuando yo dije No mames, sí quiero ver esto toda mi vida O sea, sí me quiero dedicar a esto Sí, esto es lo que voy a sentir cada vez que yo Pues haga mi trabajo Entré en mi trabajo Porque pues no es lo mismo Vender hamburguesas y que coma la gente A ver que alguien sienta algo al ver tu trabajo, ¿sabes? Que le transmita algo, verse, ¿no? Que le transmita algo Y recuerdo que en ese momento fue cuando dije Bueno, entonces ahora sí le voy a echar ganas Para ahora sí poder me dedicar a esto Y sí, a partir de ahí empecé a buscar talleres de fotógrafos Que ya tenían como un cierto portafolio, un cierto... Como masterclass, por así decirlo, en internet Exacto, sí, talleres de dos días intensivos De que me fui a Obregón Con un fotógrafo de Obregón Que ya había trabajado con Bow Ya había trabajado en Europa Y él cada que venía también en estas fechas Hacía sus talleres aquí Entonces me fui a Obregón dos días A hacer un taller con él Luego hice un taller aquí en Mazatlán No, en Culiacán Con un fotógrafo que venía de Ciudad de México Y así, me estuve como que buscando Y a partir de ahí fue que empecé ya a perfeccionar Pero, o sea, te saliste de estudiar diseño gráfico entonces Es que diseño gráfico era una carrera Carrera de fines de semana De estas de... De un diplomado Pues no era como tal... Como una carrera técnica, por así decirlo Exactamente Entonces venía los sábados nada más a estudiar eso ¿Y te sirvió de algo a la hora de estar fotografiando? Muchísimo, o sea, yo... ¿Qué es lo que ven en diseño gráfico? Pues era... Era diseño gráfico enfocado en páginas web Una cosa muy... Ah, ok Muy técnica Pero yo... Muy... Yo nada más iba a... De nicho, ¿no? A buscar lo que yo quería Que era aprender a usar Photoshop Y todo lo que me sirviera a mí para la fotografía Sí, imagina Obviamente aprendí de todo Y le sé un poco a todo Pero yo lo que quería era aprender eso Y cuando aprendí eso Me enseñan como que lo básico De todos los programas Y de los software Y cómo funcionan Y cómo operan Pero yo ya de ahí fue cuando... Te enfocaste en Photoshop, ¿no? Exactamente ¿Qué otra herramienta usas en digital Para editar? Solamente Photoshop No, este... Siempre todas mis fotos Las paso a Lightroom Que es una... Un... Un hijito de Photoshop Sí, es como un hijo O sea, es como literal Es solamente para revelar fotos Es para dar iluminación Contras de color Luces Este... Saturaciones y eso Ahí entro... Ahí paso el proceso De todas las fotos Ahí ya selecciono Las que son las buenas Digamos, las que voy a editar Y ahí me paso a Photoshop En Photoshop tiene... No es lo mismo que el comando este Para editar fotos en RAW Sí De hecho El Lightroom es el... Es el... Es el formatito ese Es el formato más amigable Con RAW Ok Que te selecciona... O sea, que te agarra las fotos como... Las hace más ligeras, digamos Para... Para que puedas procesarlas Porque si tú metes a Photoshop Unas 10 RAW Sí se pone como... Sí, siempre saca Espérame tantito Y el otro es como... No, X Las pasa todas O sea, es como un convertidor Por así decirlo O sea, podría decir que sí De hecho Mucha gente que no sabe convertir RAW A JPG Yo siempre les digo Pues mételas al Lightroom Y ahí las exportas ¿No utilizas PNG? No tanto La verdad casi no utilizo PNG A menos que cuando se trata de impresión O sea, es lo que se trata de impresión O sea, es lo que se trata de impresión